y napa nombra cinco discapacitados de la fundación leonardo díaz fiscal de san cristóbal revela que están avanzadas las investigaciones contra los que dispararon a la residencia de la vicealcaldesa rosalba pérez increíble las aguas negras basuras y apagones producen caos e inconvenientes en el servicio de salud en el hospital juan pablo pina en breve los detalles en csn emisión estelar hola qué tal amigos buenas noches bienvenidos a la emisión estelar de selección de noticias que el placer es encontrarnos a través de la frecuencia de capítulo 7 al 8 es que está en el hospital de nuestra constitución educicana este jueves ya antes de la de octubre para el 17 de agosto año 2014 estos son los hechos hasta este punto iniciamos todos los estudiantes a presidir en la sala capitular de este sitio el regidor juan lluvérez señaló que cuenta con el respaldo del alcalde de raúl bondesí para ser electo a la impresidencia de la sala capitulada el regidor juan lluvérez señaló que cuenta con el respaldo del alcalde de raúl bondesí para ser electo a la impresidencia de la sala capitular asimismo restó importancia las críticas que se le han hecho a la gestión del ejecutivo municipal bueno la práctica es el criterio de la realidad no podemos adelantar porque tenemos un proyecto pero después que estemos arriba el 16 de agosto yo le puedo decir a usted en la práctica excelente excelente pues tenemos problemas de la basura del espacio público de muchas que son anunciados eso en todo ayuntamiento tú sabes que hay basura pues te cuenta con el apoyo del alcalde de raúl bondesí eso lo ha manifestado cien por ciento cien por ciento entonces mucha gente también ha criticado el tema de la cámara de cuentas que arrojó para cero verdades ascendente a sumas millonarias de su lado diomar de la rosa quien también aspira a dirigir los destinos del consejo de regidores subrayó que de ser escogido trabajará para lanzar al ayuntamiento local asimismo le quitó importancia al apoyo que le ha brindado el alcalde al regidor juan lluveres si ciertamente nosotros estamos aspirando a la presidencia de la sala capitular del municipio de san cristobar y después del 16 de agosto seremos el presidente y nosotros simple y llanamente lo que vamos a hacer es lo que establece la ley cumplir con la ley y abrirle al pueblo de san cristobar todo lo que tiene que ver con el poder municipal legislativo que pueda ser partícipe de un presupuesto participativo que se respeten las partidas que se establecen que la responsabilidad de la fiscalización de la realización de cada una de las obras se cumplan y con todo lo que establece la ley lógicamente con un compromiso con los partidos políticos de san cristobar que están comprometidos con el cambio todos sabemos la población sabe del gran problema que sufre el ayuntamiento del municipio de san cristobar y llegó la hora en que los partidos políticos se empoderen a través de un gran bloque que puede llamarse san cristobar por el cambio para tratar de hacer estos dos años una gestión desde el punto de vista legislativa que pueda aportar el equilibrio democrático que necesita el municipio de san cristobar bueno dos cosas yo quiero decirte que los que votan son los regidores y la influencia de la sociedad que tiene que tener la sociedad que te da la oportunidad a través de un partido político aquí cuenta más bien la voluntad de los regidores de los partidos políticos de la sociedad este próximo 16 de agosto los regidores elegirán su nuevo bufete directivo para el periodo 2014-2015 y ese día veremos quien se impone Alexander Vallejo Centro de Noticias fue detenido por la Policía Nacional y trasladado con golpes en el rostro y otras partes del cuerpo un presunto del bufete tan solo conocido como Mano quien supuestamente lo intentó linchar una multitud tras cometer un robo en el centro de este municipio fue detenido por la Policía Nacional y trasladado con golpes en el rostro y otras partes del cuerpo un presunto delincuente tan solo conocido como Manofina quien supuestamente lo intentó linchar una multitud tras cometer un robo en el centro de este municipio aunque se desconoce datos del supuesto asaltante, médicos del hospital Juan Pablo Pina confirmaron que no es la primera vez que este es llevado hacia el centro médico Manofina, como la conocen, fue apreciado frente a la bomba de gasolina Valenzuela en momentos de que una multitud intentó matarlo tras haber cometido un robo Sander Vallejo, Centro Sur de Noticias Y cinco personas con discapacidad y miembros de la Fundación Leonardo Díaz fueron contratados este jueves por la oficina de INAPA como parte de la jornada de institución laboral de discapacitados que realiza esta aplicación Cinco personas con discapacidad, miembros de la Fundación Leonardo Díaz fueron contratados por la oficina de INAPA en San Cristóbal como parte de las acciones que realiza dicha fundación en la parte de inclusión laboral de discapacitados El director provincial de INAPA explicó la contratación se hace por disposición del presidente Medina que se ha interesado en generar oportunidades para dicho sector Es una disposición del señor presidente de la república de que los discapacitados sean insertados en las diferentes instituciones con la finalidad de insertarlos a trabajo productivo y en ese sentido el ingeniero Alberto Orguín ha dispuesto el nombramiento de este personal Bueno, en este momento tenemos cinco nombramientos acá en San Cristóbal posiblemente el ingeniero como ha dispuesto el nombramiento lo tenga diseminado en la geografía de la República Dominicana entera Los favorecidos con este empleo agradecieron por su nombramiento Muy buena decisión, primero le doy gracias a Dios y después al señor director y al presidente de la república por tomarlo en cuenta y espero que así como nosotros se sigan tomando más personas con discapacidad en cuenta Totalmente agradecido, primeramente a Dios luego al presidente de la república que se ha preocupado por las personas con discapacidad veo que el equipo nos dio un recibimiento que quizás en otras ocasiones y en otros lugares por medio de nuestras condiciones pero estamos todos agradecidos De su lado, Leonardo Díaz señaló que estas cuataciones permitirán que estos tengan ingresos dignos para sostenerse Sí, para nosotros es un gran honor y un orgullo que en el día de hoy se hayan entregado los nombramientos que desde hace tiempo ya habíamos solicitado de 10, ya en el día de hoy llegan 5 nombramientos con esto le estamos diciendo a las demás instituciones de que las personas con discapacidad en la provincia de San Cristóbal tienen el derecho y la oportunidad en el día de hoy de integrarse al sector laboral le queremos agradecer al presidente de la república doctor licenciado Danilo Medina también a Orguín por acoger nuestro pedido solamente se está cumpliendo con la ley y la inclusión laboral de las personas con discapacidad aquí en la provincia de San Cristóbal ya vamos por unas 25 personas faltan muchas empresas y tenemos más de 10 mil personas aquí en la provincia de San Cristóbal con discapacidad y solamente el comienzo a todas las instituciones tanto pública como privada que se sigan recordando esto es solo un ejemplo que ha dado INAPA en el día de hoy quiero agradecer infinitamente al director de aquí a Edwin y a todo el equipo que ha venido haciendo los arreglos necesarios para que en el día de hoy estos muchachos puedan ser posicionados esto es un ingreso económico que va a entrar a los hogares de estos jóvenes con discapacidad que vivían de otra cosa entre ellos aparte de que son ya son empleados a partir del día de hoy también son deportistas así que yo le agradezco a todos ustedes los medios de comunicación por darnos la oportunidad de cuando vinimos a entregar estos currículos estuvieron con nosotros y hoy que estamos aquí para dar la buena noticia de que ya son nombrados estos jóvenes los integrantes de la fundación Aldo Díaz recibieron su contacto de trabajo en una actividad realizada en la propia instalación municipal de INAPA Alexander Vallejo Centro Sur de Noticias ya estamos en el momento donde te entregamos un tema de tu interés préstale mucha atención al que este día muestra salud los patrones de consumo de alcohol en menores de edad se debe a una variedad de factores la familia los amigos los medios de comunicación las normas culturales y la religión así como las políticas gubernamentales por ejemplo se ha comprobado que la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión que toman los adolescentes para beber y existe evidencia que muestra que esta publicidad aumenta las probabilidades de que los adolescentes y los jóvenes comiencen a beber aumenten su consumo de alcohol el alcohol perjudica las áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la memoria las habilidades verbales y la percepción visual espacial por consiguiente el consumo excesivo de alcohol afecta la creación de nuevos recuerdos las habilidades de resolución de problemas el pensamiento extracto la atención y la concentración los jóvenes corren el riesgo de desarrollar conductas perjudiciales debido al alcohol que incluye beber en exceso problemas de relaciones accidentes viales y relaciones sexuales de alto riesgo que han sido referidas por ellos mismos a los padres deben tener en cuenta lo siguiente mantengan y fomenten una relación franca y de apertura con su hijo esto aumenta las posibilidades de que su hijo le hable sobre sus anhelos e inquietudes hable con su hijo sobre los riesgos de consumo de bebidas alcohólicas hágalo de forma pasiva y amena establezca reglas claras en cuanto a la edad en la que se le permitirá beber por ejemplo edad reglamentaria en un estado hable de estas cosas antes de que llegue la adolescencia conectamos con publicidad cuando estemos de regreso hay más informaciones no le cambie esto es centro sur de noticias emisión estelar cápsula informativa sobre los terremotos a continuación les vamos a presentar medidas a tomar antes durante y después de un terremoto antes de un terremoto identifica los lugares seguros de su casa y en la comunidad refuerce las estructuras en mal estado tenga listo reservas de alimentos dígase agua medicamentos radiobaterías y linternas no ubique objetos pesados en lugares altos sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos durante un terremoto si se encuentra dentro de un establecimiento comercial aléjese de las ventanas colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados no se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor si está en el exterior aléjese de los edificios altos y postes de energía si está conduciendo busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo después de un terremoto verifique las condiciones de su familia y hogar mantenga desconectado la electricidad por unas horas verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos manténgase atento porque es mejor prevenir una cortesía de cablevisión canal 8 orgullo nuestro para equipar tu hogar distribuidora del sur estufas neveras lavadoras juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar distribuidora del sur la casa del pobre donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida pagar el último pagaré visítenos en la calle Florencio Araujo teléfono 809-528-2450 distribuidora del sur la casa del pobre la odontología la odontología moderna exige estética higiene y funcionabilidad todo esto lo encontramos en el centro odontológico corazón de jesús con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad tenemos todas las especialidades en el área odontológica con la dirección del doctor Manuel Norberto estamos ubicados en la avenida constitución 132 con el teléfono 809-528-5303 centro odontológico corazón de jesús agua castalia fuente de pureza servicio a domicilio 809-528-6161 agua castalia fuente de pureza bien amigos gracias por continuar con nosotros de inmediato hacemos el resumen de los principales hechos que se construyeron en noticias del este día en el ámbito nacional el país mantiene activada la vigilancia epidemiológica en los puertos y aeropuertos frente a la expansión del que está teniendo el ébola ayer reveló el ministro de salud pública a respecto el doctor freddy hidalgo instó a la población dominicana estar tranquila frente a esta enfermedad indicando que se está aplicando todas las medidas de acción que indican el protocolo y las normas internacionales para evitar su penetración en el país en otro orden la juez de la jurisdicción especial de la tercera sala penal de la corte de apelación del distrito nacional ordenó ayer al procurador de la corte continuar la investigación en torno a la querella presentada en contra de la fiscal del distrito nacional Jenny Berenice Reynoso por presunta violación y ultraje además de violencia verbal en contra de la juez Margarita Cristo Cristo la magistrada Isis Muñiz adoptó la decisión tras revocar un archivo definitivo dictado a favor de la fiscal por el procurador de la corte de apelación del distrito nacional José Sepúlveda en otro orden la policía presó anoche a tres supuestos matadores del pastor evangélico de 84 años Héctor Francisco González a quien despojaron de la vida con crueldad la noche del martes para robarle 16 mil 500 pesos en un hecho ocurrido en Andrés Boca Chica la información fue ofrecida por el vocero policial coronel Jacobo Mateo Moquete quien identificó a los presuntos homicidas como Wilkin Ferreras Moreta de 37 años Junior Peña conocido como el electricista de 27 años y Duarte Zamboy Félix de 30 años y continuando con las informaciones de la Policía Nacional Mateo Moquete informó que la mañana de ayer un hombre mató a su hijo de 17 días de nacido propinándole alrededor de 11 puñaladas y que también trató de matar a su expareja al infrigirle 19 puñaladas según hecho ocurrido en el sector de las Lilas de los Tres Brazos en los Minas Santo Domingo Este Mateo Moquete dijo que la madre del bebé muerto de 16 años de edad se encuentra ingresada en el hospital La Altagracia mientras que el agresor Juan Ramón Rodríguez de 24 años está recluido en el hospital Darío Contreras debido a que recibió golpes contusos por parte de la multitud que trató de lincharlo bien amigos y continuando con más informaciones el precandidato por el partido de la liberación dominicana aspirante a diputado Alexis Sánchez expresó hoy en una nota de prensa que sus abogados estudian las consecuencias penales y similes sobre las agresiones cometidas contra sus negocios para proceder judicialmente varias bancas fueron decididas la semana pasada en un operativo realizado por el ministerio de Hacienda a esos negocios acusados de estar trabajando legalmente entre estas bancas que fueron claustradas por Hacienda y más de ocho perros y siempre Alexis Sánchez vamos a cambiar de tema el hospital regional Juan Pablo Pina desde hace varios días con el estado con la iluminación de todos los pacientes a pesar de la necesidad de tener los centros especiales de el que le diga para poder operar a pesar de la necesidad que debe tener un centro médico de iluminación para todas sus áreas como la de consultas internamiento sale cirugías y emergencias así como la de administrativa desde hace ya varios días el Pina como también se le llama está totalmente a oscuras aparentemente por situaciones con la distribución eléctrica por lo que CSN llama a la dirección del hospital resolver esta situación y restablecer el servicio energético Alexander Vallejo Centro Sur de Noticias vamos a pasar con nuestra compañera Julia Ortega y el residente de la cinta nacional le cuento que el primer europeo repatriado por ébola se encuentra ya en Madrid Miguel Pajares el sacerdote español contagiado por ébola ya se encuentra en Madrid se ha convertido así en el primer europeo repatriado tras contraer el virus procedente del Iberia ha sido trasladado al hospital Carlos III donde será tratado en un pabellón de aislamiento en otro orden cadena perpetua para dos ex líderes de Gemer Rojo es la condena que se les ha impuesto el tribunal internacional de Camboya por los crímenes contra la humanidad los condenados son el ideólogo y el número 2 de la organización y el ex jefe de estado del régimen de 88 y 83 años respectivamente ambos han negado cualquier tipo de responsabilidad y sus abogados han anunciado que apelarán la sentencia tras cuestionar la integridad de los jueces en una última información entra en vigor la prohibición a Rusia de imponer productos agrícolas de Europa y Estados Unidos desde el 7 de agosto y durante todo el año los rusos no podrán importar productos agrícolas materias primas y alimentos de Estados Unidos la Unión Europea Canadá y Noruega tal y como ha confirmado el primer ministro ruso una prohibición que llega como represalia a las sanciones impuestas contra Moscú por su apoyo a los separatistas de los rusos en la crisis abierta con Ucrania Pues también el primer ministro ruso un gran cadáver ya es comprador de productos de peso en un parque el TMS en colombis es un parque de peso por el uso el gasto con tres con tres alimentos con tres por el uso Amigos y continuando con más en serie de noticias, pasamos con nuestro director de prensa, Julito Pereira, y su comentario de actualidad. Señora, gracias, gracias por siempre ver este video. Señor, oiga, en el día de hoy, señores, el precandidato a la diputada, diputado por Pérez de Alesi Sánchez, envió una declaración de prensa diciendo que están preparando su equipo de abogados y el cual están analizando si someter o no a la justicia a los que desbarataron sus bancas en San Juan. Este joven empresario y apirante diputado del PLD parece que va a tomar decisiones precisas sobre esto de un equipo de abogados. Dice Alesi Sánchez que nadie lo va a detener en su convención a ser reputado con este pueblo y que eso no va a ser posible que salga de la corte. Nosotros no le queremos a pedir a la gente del PLD y al propio Alesi Sánchez que en campaña peor de ahí puede pasar contra él. Que mejor se reúnen con Alesi Sánchez o Alesi Sánchez con la gente del PLD aquí y eviten males peores que esto de romper el banquita, que esa vaina es una tontería. Alesi que sepa ir al fino, que se reúna con la cúpula, o sea con el poder del PLD en San Cristóbal. Trata de cogerlo un poquito suave porque si Alesi Sánchez se pone de que abogado y vaina le va a seguir dándole a ira. Así que Alesi, si quieres saber lo que tú vas a hacer porque aquí no solamente es de asunto de documento, de blablabla el PLD es un poder, es el gobierno y seguirá siendo gobierno. Si tú quieres ser diputado, rompe tabaña y reúnete con la gente del PLD, de la capital y de aquí y evita cosas todas. Muchas gracias. La onda tropical se alejó de nuestra área de pronósticos durante la madrugada de este jueves dejando su paso aguaceros sobre la vertiente sur de la cordillera central de manera que hoy prevalecerán condiciones del tiempo relativamente estables sobre la geografía nacional. Para este viernes continuará predominando un patrón meteorológico seco en todo el país debido al poco contenido de humedad y la llegada al Caribe de un sistema de alta presión que se está desarrollando en la atmósfera media. Condiciones suficientes para que la actividad lluviosa siga siendo escasa sin descartar algunos chubascos a media tarde y primeras horas de la noche hacia los sistemas montañosos. Ya para el sábado, al iniciar el fin de semana, una onda tropical estará acercándose a nuestra área de pronósticos incrementando una ligera humedad de manera que los aguaceros con tormentas eléctricas se presentarán sobre la llanura costera del Caribe y los haitices. Bien amigos, conectamos con publicidad. Cuando estemos de regreso hay más informaciones. Yo le cambié, esto es Centro Sur de la Universidad. Plaza Valerio Todo lo que necesites en el área de ferretería en La Grandota lo encontrarás Maciel Comercial Ferretería Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar Electromuebles Daniela Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952 Plaza Valerio La Grandota lo encontrarás La Grandota lo encontrarás La Grandota lo encontrarás Deja que tus sueños sean y no las que se van Limpres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero Gracias por continuar con nosotros A continuación entramos al bloque de las económicas Aquí nos enteramos como van las cotizaciones El gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu Sugirió ayer profundizar la agenda país en torno a las exportaciones Y sacar provecho de los acuerdos comerciales como el de ERECAFTA Y el firmado con Europa, entre otros Que dan acceso a 900 millones de consumidores Tras proyectar que este año Las exportaciones de bienes pasarán de 10 millones de dólares El funcionario llamó la atención de los sectores productivos del país En el sentido de que Pasar de las exportaciones totales de bienes Han crecido de 5.737 millones de dólares en el 2000 A unos 9.504 millones de dólares en el 2013 Al comparar este comportamiento con el crecimiento acumulado En la economía 13 años de 154.8% del PIB nominal en dólares Podríamos concluir que aunque ciertamente hemos avanzado Dicho empeño pudo haber sido de mayor importancia Dijo el gobernador del Banco Central Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional Tenemos que la compra del dólar de los agentes de cambio Se encuentra a 43 pesos con 35 centavos Y su venta a 43 pesos con 65 centavos Mientras que la compra del dólar de los agentes de cambio Se encuentra a 57 pesos con 50 centavos Y su venta a 59 pesos con 20 centavos El valor del petróleo se encuentra a 96 dólares Con 84 centavos de dólar Para un descenso de 0.54 centavos de dólar La Procuradora Fiscal de la Provincia de San Cristóbal Acababa de ese mal momento que tuvo que sufrir nuestra vicealcaldesa Tengan la certeza de que una respuesta tendremos que dar Sobre ese incidente Fíjese, tenemos indicios Pero indicios que no podemos dar por los medios Porque entonces estaríamos alertando A las personas que se han visto involucradas en este caso Amigos, y debido a deficiencias con el frenante mundial Constantemente, las vías granderas Frente a los hospitales de la formación Han sido invadidas Por los agentes de los residuos Desde el día Mucho importante Y como Estamos cuatro años aquí Es agua posada Y nosotros hemos traído a la gente al ayuntamiento Y no han hecho nada Y tenemos que pagar para votarla Toda la semana Porque eso no se vaya ahí Y mire, aquí hay distintos negocios Y ninguno hace nada Entonces Eso es lo último Miren, Inapa está cerquitica aquí Al mismo frente Hay otra vez del ingeniero del ayuntamiento Aquí también Y tampoco han hecho nada ninguno Entonces queremos más o menos Que dispongan de algo Que salgan esto Porque esto está frente a un hospital Al frente de una Mire De una institución del gobierno Asuntos de mercado Y nadie está aquí Diez años con el mismo problema Aquí Nos afectó la cucucuya Por la bendita agua Al lado de Inapa Acá son minutos Del hospital Juan Pablo Pina Ahora vamos a ver si la rubiola También nos ataca Por la bendita agua Porque no quieren venir a la regla Tienen diez años en eso Y nada Y nada Se ha ido a Inapa Nada Se ha ido al ayuntamiento Nada Al director del hospital Se le ha hablado nada Nadie quiere hacer nada Y esta agua produce un mal olor Seguro Un tipo que se metió a mi casa A las tres y media de la madrugada Yo estaba acostada Yo sentí la puerta Me senté en la cama Y me pongo a observar Que lo que está pasando Él rompió dos tablas Del lado atrás de la casa Metió la mano Y jaló En la cosa que cierra la puerta Cuando la jaló Tumbó todos los trates Que estaban en la mesa Todo eso Lo tiró al suelo Y yo me tiré de la cama Y cuando yo hice así Que mire Porque la puerta del cuarto mío Tiene como forma de persiana Y cuando yo miré Yo vi que Que era una mano Que estaban metiendo Yo cogí una tabla Cuando yo abrí la puerta así Que le tiré con la tabla La tabla se atajó Con la puerta Ahí él se metió Y me apuntó con un alma Cuando me apuntó con el alma Me dice Cállese la boca Entonces yo le dije Yo estoy en mi casa Usted no me puede mandar a callar Salga Salga Él tenía el pie así Uno adentro Y el otro afuera Entonces yo Yo le hacía así Con el palo Y él hacía así Para tren Uno el vino Y bajó abajo Y se arrepentó así de la puerta Y se quedó con ella abierta Me tiraba a agarrar Y en eso La muchachita que duermió conmigo Se tiró de la cama Y salió Y él estaba tratando de ver Y dice Deme todos los cuartos Que usted tenga Digo Yo no tengo dinero ¿De dónde yo voy a tener dinero? Una mujer pobre Sola Que ni marido tiene ¿Cómo yo voy a tener dinero? Entonces me dice Si no hay cuartos Las voy a matar Digo Pues mátame Mátame Entonces me dice Que va a agarrar a la niña Yo no dejo Que él le ponga la mano A la niña Y me pongo así Él me agarró una mano Y yo le agarré la otra Y nos encostamos ahí Y peleamos Y peleamos Cuando él le hizo así Que rodó Que rebaló y rodó Yo cogí un tubo Y cuando le tiré con el tubo Él me agarró el tubo Y me jaló Y yo caí Me sacó Cuando me sacó afuera Me tiró así Me arrancó la ropa Y le dijo Y ven tú Para que vea lo que voy a hacer A la niña Yo le dije Crucé la pierna Y dije Señor No No haga eso No haga eso Tú no tienes madre Y él Me rompió Todo lo que tenía por él Me violó Y cuando me violó Que hizo así Que ratrilló Cayó un casquillo Al suelo Y la sentó Al lado mío Y la niña Y le dijo Para que vea lo que voy a hacer Yo le dije A la niña Cierra los ojos Ahí él Hizo lo que iba a hacer Y me clavó Las rodillas aquí Me puso un pie Aquí en el pecho Y se paró Me apuntó Con el arma Y si grita Le pego un tiro Le dijo a la muchachita Yo como sobrino de ella Lo que quiero Que Fernández Félix Y Diomar Ibai Tome asunto Asunto En lo que está pasando Si no en la comunidad de Palenque Va a haber problemas Vamos a resolver nosotros Los familiares Como podamos Amigos Y así concluye La emisión estelar De Centro Sur de Noticias A ustedes Gracias por el favor De su sintonía Recuerda que tenemos Diferentes A las seis de la mañana Una de la tarde A las cinco de la tarde Y por supuesto Esta la emisión estelar De las diez de la noche Nosotros también Te invitamos a visitar Nuestro portal Triple doce En el canal Triple doce En el canal Al igual que en las naciones sociales Para estar más cerca De todos Y así Dice verdad Estar Bien comunicado Vemos la interacción Por las redes sociales En el canal En pantalla Yo era Ramírez Estuvo con ustedes Gracias Con las seis Oiga Con el programa Mañana Sin Dios Con el En el canal ¡Suscríbete!